Hola, les habla Rubén Sedeño. A las orillas del río Adyar, en un lugar que ustedes se preguntarán, ¿y qué hace Rubén allí? En ese banco. Este banco era de Krishnamurti. Aquí se sentaba él a dar sus charlas. Se lo regalaron los españoles. Como ven, en la forma, en los azulejos, que es muy español. Hablar de Krishnamurti lleva tema. Fue descubierto aquí mismo, donde estoy. A pocos metros de aquí está la playa. Era un adolescente, empezando la adolescencia, un niño, que no prometía nada. Y clarovidentes, ejercitados, y después esto fue corroborado por Lee Glitter y Annie Besan, dijeron que él era la reencarnación del Cristo. Pero esto no va a ser tan sencillo. El Cristo, en ese momento, es el señor Maitreya. Maitreya, en aquel entonces, era el próximo Buda. Actualmente es el Buda de la Tierra. O sea, estamos hablando que Krishnamurti iba a ser la presencia del Manushibuddha de esta época. No voy a entrar en ese tema. Decir si es verdad o si es mentira. Lean sus libros. Oigan el mensaje. Y vean qué tan parecido es al de los anteriores Manushibuddha, como el señor Gautama, y como Kasiapa, con Agamana, o Kakushama. Solamente les dejo su ayuno. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!